Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Logroño de un entrenador de fútbol por presuntamente abusar sexualmente de varios menores de edad, de entre 15 y 18 años, a los que prometía un futuro profesional en el mundo deportivo. El arrestado contactaba con las víctimas ocho identificadas hasta el momento a través de redes sociales o de aplicaciones de mensajería instantánea para solicitarles fotografías íntimas y encuentros personales. La operación, que sigue abierta, se ha prolongado durante más de diez meses. La táctica que utilizaba el detenido era prevalerse de las ansias deportivas que tenían los menores. Los menores tienen ansias deportivas, profesionales, de llegar a ser algo en el mundo profesional, en el mundo del fútbol, y tenían el temor que ante la negativa acceder a aquellas solicitudes, bien de mandar fotos, vídeos, incluso tener algún tipo de relación con el detenido, pues no pudieran cumplir esas expectativas profesionales a las que todos los niños aspiran. Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja ha agradecido la labor de los agentes que comenzó con una denuncia en junio de 2022, hacia un hombre de 38 años, entrenador de un equipo regional y también ojeador de un equipo de primera división. Nos encontramos, por lo tanto, con un caso grave en el que estén involucrados menores. Y por ello, antes de dar paso para que se concreten los detalles de esta investigación por parte de los responsables de la Policía Nacional, sí quisiera insistir en un asunto, y es que este tipo de delitos nunca deben silenciarse, que al menor indicio de una actitud impropia en todo lo que tiene que ver con menores, es fundamental que se denuncie desde el primer momento para poder dar protección a las víctimas e impedir que haya más. La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas debido a los años que el arrestado ejerció como entrenador deportivo.